Música Ricardo Betancourt es otro de los guardianes del cerro La Asomadera, principal aprendiz de Don Luis. Juntos han trabajado por conservar este lugar para que siga rebosante de vida a escasos metros del corazón de Medellín. Ricardo, ¿de dónde nació esa pasión por conservar este lugar? Yo siempre he sido de acá del sector, de la comuna de El Salvador, desde chiquito he venido a Capicina, he habitado mucho el cerro, lo he visitado, pero no desde la perspectiva, desde la conciencia, pues se está viviendo esas etapas. Ya más adulto tuve la oportunidad de conocer a Don Luis, venir al vivero de él y verificar pues cómo él, de cuenta de mis ojos, él ha sembrado, tiene ya unas plantas nativas, una colección de árboles nativos muy bonitos, árboles colombianos, endémicos. Y sí, al ver el semillero de él y empezar a hablar con él me motivé mucho más, en esa época, fue antes de la pandemia, me mezclé más en el cerro. Cuando una persona desea visitar el cerro La Asomadera y ustedes hacen ese trabajo de guianza, ¿qué es lo que le enseñan, qué es lo que aprende esa persona? Nosotros en este momento estamos haciendo recorridos especialmente a los niños en las escuelas, hay jornadas que se hacen los recorridos en las escuelas, donde se traen acá a los niños y se les muestra primero que todo. Esto también pues para los visitantes y para los turistas, los llevamos y les mostramos, los contextualizamos del cerro, donde el cerro tiene más de 26.63 hectáreas, ¿cierto? Tenemos también más de 20.000 individuos arbóreos, nos visitan más de 200 tipos de aves, muchas especies de mamíferos, este lugar es un lugar ancestral, los caminos nos cuentan muchas historias. Tenemos las guaduas también, una de las paradas que tenemos son las guaduas, donde les hablamos a los niños y a las personas que vienen al lugar, los beneficios ecosistémicos que ellas nos brindan, cómo sirven de espumas naturales y pueden albergar bajo sus raíces una gran laguna, un gran cuerpo de agua interno. ¿Y qué dice la gente, los extranjeros y también los de Medellín cuando se dan cuenta de lo que hay acá? ¿Qué comentarios les dejan? Sí, realmente es un turismo que no se ve tanto, que es el turismo de naturaleza, en especial acá en la urbanidad, si a todo el mundo llega donde conocemos, Comuna 13, Guatapé, lugares muy conocidos, pero de pronto nos preguntan cómo es la historia en cuanto a lo ancestral y cómo se fue formando Medellín en torno a estos cerros y estas áreas tan importantes para la ciudad, que son los cerros tutelares, cerro Noctibarra, cerro La Somadera y cerro El Volador. Ricardo es el ejemplo de cómo las nuevas generaciones pueden involucrarse para proteger la frágil naturaleza que nos rodea. Desde el cerro La Somadera hacemos un llamado para protegerla y conservarla porque el Consejo somos tú y yo. Gracias por ver el video.